Música Antes que nada los invito a estos 3 links de Jan y Droid Ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más Así que nada por allá los esperamos Hola hola, hola packcheros como están y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez pues quiero mostrarles un poquito lo que sería la siguiente look royal de diamante Que se viene después de la que ya tenemos, ya saben ustedes que tenemos esta que están viendo en pantalla La cual pues es, no recuerdo muy bien como es que se llama, creo que se llama inspector de operaciones Y creo que si se llama inspector de operaciones y pues como ven ahí nos quedan 5 días para que termine Y pues la pregunta es que es lo que se viene cuando termine esta look royal de diamante inspector de operaciones Entonces lo que se viene sería esta que están viendo ahí a continuación que la verdad que está muy chida Miren que están ahí como, esto parece como Lumbermill en lo que sería el mapa de purgatorio Porque pues factory no es vale, porque no tiene todo ese piso que le han puesto en la mitad Y como ven pues en la mano tiene lo que es la catelyn, además que si ustedes se ponen a ver Pues hay como un esteric aquí, a ver le vamos a dar atrás y vamos a volver a look royal Y van a ver, miren ahí un zombie, entonces la verdad que no sé si sería un nuevo modo de juego Modo de juego invasión zombie o algo así O de pronto es que vayan a meter un modo de muerte ascendente O que estén arreglando muerte ascendente O vayan a meter un nuevo modo de juego con zombies como muerte ascendente Pero diferente vale, o simplemente pues quisieron poner este zombie ahí porque si vale Puede ser cualquiera de esas cosas Y bueno pues ahorita si vamos a ver un poquito lo que sería el traje Que la verdad que está muy chido, ahí está paquete tropa de élite Y como ven ustedes pues es azul y es muy futurístico Así como el de inspector de operaciones vale Miren ahí tiene lo que sería sus botas hasta la parte de arriba Se parece mucho a Alice Los que conocen y siguen la saga de Resident Evil pues van a saber quién es Alice Ahí estaría también como con un radio de telecomunicaciones Gafas oscuras, el cabello está muy chido Y la parte pues digamos del exoesqueleto que tiene en el pecho también está muy chido vale Y pues la Catherine también le da ahí un aire, un aire así todo chévere vale Entonces vamos a entrar dentro y como ven aquí pues es en este no Es en este look royal, ya saben ustedes que todo lo look royal En todos los, en todas las regiones no sale igual vale Ahí está Laura, miren acá está chévere La verdad a mí me gustó mucho la parte de abajo Los shorts con las medias vale van juntas Y ahí estarían los zapatos Y bueno pues por la parte digamos que dentro del look royal pues no O sea está este emote pero ya saben ustedes que esto no sale O sea no sale igualito pero si hay muchas cositas aquí Que la verdad que estaría chido que metieran en algún look royal de nuestras regiones vale Miren aquí por ejemplo los trajes chiliet Y la verdad que está muy chido Y está también el cubo mágico y están los fragmentos de cubo mágico Que si deberían ponerlos Porque por ejemplo muchos nos quedamos con muchos fragmentos de cubo mágico Y pues en estos look royal pues ahí al menos que vayamos sacando a 5 pues ahí vamos sumando Poco a poco vale yo tengo 44 en mi cuenta del norte vale Miren como se levanta la falda A ver a ver a ver a ver Me gusta me gusta cuando hacen esto de que esto tenga animación vale Miren el pelo y miren la falda Y bueno pues ese sería el look royal de diamante Que se viene después de este inspector de operaciones Que ya se nos va dentro de 5 días Y ese sería el que se viene Yo la verdad voy a esperar Tengo como 52 tickets de esos de diamante Pero entonces los voy a guardar Y voy a esperar para ver si me saco el paquete de esta élite Porque ya saben ustedes que yo uso mucho personaje femenino Así que me interesan mucho las skins femeninas Y bueno paccheros pues si eres no en el canal Y te ha gustado este video pues activa esa campanita Suscríbete y también compartan con todos sus amigos Para que se enteren cual es el siguiente look royal de diamante vale También pueden dejar ahí su like y su comentario Para dejarle el corazoncito que ya no les dio Nos vemos en un próximo video y chao chao ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!